¿Sabías que Chile es considerado el quinto país del mundo con el mayor número de avistamientos de ovnis? Después de Estados Unidos, Perú, Brasil y Rusia. En la región norte del país se han registrado durante 60 años más de 600 avistamientos de este fenómeno. Pero el sur no se queda atrás, ya que hace 34 años sucedieron acontecimientos durante 10 días a principios de octubre de 1988, los que causaron conmoción en la zona. Varios testigos, aterrizajes de supuestas naves y con el respaldo de la prensa de la época, la cual presentaba titulares impactantes. Para los que algunos consideran como el mejor caso de ufología en Chile. Mi nombre es José Luis y junto a José Eugenio Ford y Marcelo Moya, te invitamos a partir desde los lunes 21 horas por Ufolix.